Corrientes marinas. Desplazamiento de grandes masas de agua a través de los océanos y mares, que no se mezclan con las aguas circundantes. El origen de las corrientes se debe a factores como la temperatura, densidad del agua y salinidad, y su dirección es por la rotación de la tierra. Las corrientes marinas circulan de izquierda a derecha en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur sucede a la inversa. Las corrientes cálidas o ecuatoriales son las más grandes e importantes del mundo y se originan en las zonas cálidas del planeta. Se desplazan de este a oeste, cubriendo gran parte de mares y océanos. Fueron utilizadas para la navegación en la antigüedad. Las corrientes frías o polares provienen de las regiones polares y se desplazan hacia el sur o norte, según el hemisferio en que se encuentren. Circula a mayor profundidad que las cálidas. Fueron descubiertas hace poco tiempo. Importancia de las corrientes marinas cálidas. Reducen la temperatura de aguas frías. Distribuyen sustancias minerales y orgánicas. Distribución mundial de lluvias. Distribuyen especies vegetales y animales por el mundo, donde se juntan corrientes frías y calientes. Hay grandes concentraciones de plantón y cardúmenes de miles de millones de peces. La corriente del golfo es una de las más importantes, ayudando al ahorro de tiempo y combustible a buques que viajan de Canadá y Estados Unidos a Europa. Por el contrario, los que van de Europa a América se desvían hacia el norte para evitarla.